Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Eliel, eliel, que pa' lo achaste Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, la vida te ha dado duro Que Dios te proteja y te acompañe en todo tuyo Yo te quiero y eso te lo juro Tú eres mi madre, mi alma, mi sangre y eso es puro Mujer inteligente, que me lo ha enseñado todo Lo que te hicieron de niña, eso es un crimen, un robo Y yo trato de entenderte Si yo pudiera darle vuelta al tiempo, yo mato a esa gente El dolor que tú sientes es algo serio Y lo más malo que yo siempre he estado en el medio Mam, déjame explicarte esto Tú crees que a mí me importa que tú me diste Me dedico al espejo, lo que pasó, pasó Vamos a empezar de nuevo Mam, yo te quiero Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un pobre diablo al centavo Pobre diablo al centavo Pobre diablo al centavo Lo que me diste, yo también Tengo que acá en el mundo Lo que me diste, yo también Pobre diablo al centavo Que me diste, yo también Pobre diablo al centavo Llorar, llorar, solo llorar Llorar, llorar, todo es llorar Llorar, pobre día a un lado Y el servicio que se te abrió no te va a llevar Llorando en el sol, no te va a llevar Llorando en el sol, no te va a llevar Llorando en el sol, no te va a llevar Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo quise llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando tu beso te hechizo Que solo te hechizo Que solo te hechizo ¿ anythings? Una mano Javante 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 Davis With Income That lands Final 30 seconds Of house Number 3 Best action Of the fights So far The half levhoes Queda, 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 queda por ella Por ella, por ella, por ella Por ella ¡Dano maera! ¡Di Gallo! ¡Po rellona! ¡Puda! ¡Po rellona! ¡Prepareza! Por ella, por ella, por ella, por ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!